Señora Ortega de las Cumbres, Peñistas, ¿quién debe ser para ustedes el portero titular de México? A mí Corona, es el que más me gusta a mí. Aunque Talavera también cerró muy bien, pero creo que Corona ha mostrado mucha calidad cuando ha sido requerido. A ver, Misa, ¿pondrías a Talavera por arriba de Memo Choa? Yo sí. ¿Sí? Parece que, me parece mejor. ¿Sería tu segundo portero? Sí. ¿Para ti, Pancho? No, también, el por Corona. Corona, sí. Corona. También. Sí, siento algo. Yo los tuve, los vi, y definitivamente me dio más confianza Corona. Con todo y la experiencia europea de Memo Choa. Es la experiencia de, pues, digo, allá es el, ¿cómo se llama? Es el portero más goleado de Francia. O sea, digo, tiene sus pros y sus contras. Es un buen portero. O sea, el hecho de que haya estado en Europa, no estuvo en los mejores equipos, no participó en las mejores ligas, o sea, tiene otros tipos de desventajas, ¿no? Pero aquí no vamos a calificar en dónde está o no, sino cuáles son sus condiciones y quién es el que te da la mejor posibilidad para la portería de la selección. El momento es de Corona. Y Corona anda muy bien. Y Talavera también es otro portero que anda muy bien en el fútbol, Miguel. Ha crecido muchísimo. Y por otro lado, hablando que tú felicitaste ahí a un grupo de campeones, aquí me mandan decir saludos al equipo de fútbol del AIM, las campeonas de campeonas, que es un equipo de fútbol femenino. Ah, muy bien. Eso es por el conducto de Carmen. Les mando un abrazo y un beso. AIM. El AIM. Sí, es un equipo americano. Así es. Muy bien, muy bien. No, igual Corona. También. Definitivamente sí. Sí, no, yo creo que así, Corona, Talavera y Ochoa, porque no hay por qué cambiarle. O sea, Ochoa sería también tu tercer portero. Pues. ¿Sí? Y hasta el cuarto podría ser, ¿no? Creo que... Es con Ochoa bien ocupado. Hay algunos que cerraron bien aquí en México también, ¿no? Digo, andan bien. Los tres porteros andan bien. O sea, no se puede. Pero creo que en este momento, siendo alguno el que lleva la ventaja, para mí, es Corona. O sea, no se habla de que los dos son grandes porteros los demás. O sea, tanto Ochoa como... ¿No por mucho, mamito? Sí. O no por mucho, o sea... No, no, ahí hay poca diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te da más certeza Corona. Bueno, a 11 días...